Jennifer López sufrió un ataque de pánico por no dormir bien. No te vayas. Quédate hasta el final, que aquí en Famosos Virales, te mostramos los detalles de esta noticia. Jennifer López se ha sincerado sobre la importancia del sueño después de sufrir un ataque de pánico provocado por el agotamiento al principio de su carrera y ha dicho que un buen descanso nocturno puede hacer que parezca una década más joven. La cantante de 52 años, que pasa entre 7 y 9 horas en la cama cada noche, habló sobre sus hábitos de sueño en su reciente boletín On The E. A. Lowe, en el que admitió que no empezó a dar prioridad al sueño hasta después de un gran susto a finales de la década de los 90. Sin embargo, E. A. Lowe tuvo un cambio de actitud después de que su estilo de vida la llevó a sufrir un ataque de pánico paralizante. E. A. Lowe ha revelado que durante varios años solo dormía muy pocas horas al día. Todo esto cambió cuando sufrió un importante incidente. La cantante y actriz ha revelado un dramático episodio que le sucedió en los años 90 por la falta de sueño, ya que en ese momento no había tanta información como ahora sobre el tema. Jennifer ahora ha explicado que ahora duerme entre 7 y 9 horas al día. On The E. A. Lowe es un portal de noticias que la misma Jennifer López posee para mantener informados a sus millones de seguidores en todo el mundo. En él ha dado la noticia de la difícil vida que tuvo cuando iba comenzando en su carrera, hubo una época de mi vida en la que solía dormir de 3 a 5 horas por noche. Estaba todo el día en el set y toda la noche en el estudio y los fines de semana hacía giras y grababa videos. Tenía más de 20 años y me creía invencible. Estaba sentada en una caravana con todo el trabajo y el estrés que conlleva y junto con la falta de sueño para recuperarme mentalmente, me afectó. Pasé de sentirme totalmente normal a pensar en lo que tenía que hacer ese día y, de repente, sentí que no podía moverme. Ha confesado, reconociendo que se preocupó mucho, seguía explicando Jennifer López sobre el ataque de pánico que tuvo a principios de su carrera. Además, ha añadido, no podía ver con claridad y entonces los síntomas físicos que tenía empezaron a asustarme y el miedo se agravó. Ahora sé que se trataba de un clásico ataque de pánico provocado por el agotamiento, pero en aquel momento ni siquiera había oído el término. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. Recuerda comentar, darle like y compartir con todos tus amigos. Nos encontramos después con más famosos virales. Hasta pronto. Gracias. Gracias.